Maduro sigue perdiendo los puntos clave de las conmovedoras y multitudinarias marchas en Venezuela. Las imágenes de Caracas y decenas de ciudades del mundo contra la dictadura en el vecino país. No vamos a dejar las calles, prometió desafiante la líder opositora María Corina Machado en un sábado de movilizaciones en Caracas contra el mandatario Nicolás Maduro, que se regocijó de ver al pueblo chavista, respaldando su cuestionada reelección. La oposición reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia y tacha de fraudulenta la reelección de Maduro, que también convocó a sus seguidores a manifestaciones en todo el país. Hoy tenemos más fuerza que nunca, la voz del pueblo se respeta, aseguró Machado ante la multitud en Caracas. Qué fuerza y qué alegría cuando el pueblo chavista sale a las calles, celebró por su parte Maduro. El CNA1 publicó el escrutinio detallado mesa por mesa, al argumentar que el sistema de votación automatizado fue blanco de un ataque ciberterrorista. El gobernante pidió certificar la elección al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, acusado de favorecer al gobierno con sus decisiones. No vamos a dejar las calles. Machado salió de la clandestinidad, a la que pasó poco después de la elección al temer por su vida, para participar en la elección. Llegó en moto, con un suéter con capucha que se quitó solo al subir al camión que sirve de tarima en los actos opositores. La evacuación fue más complicada, eludiendo lo que pensaban eran autos del servicio de inteligencia. No hay una orden de captura oficial en su contra, pero Maduro ya pidió cárcel para ella y González Urrutia. El camión que usaba la oposición en sus mítines fue confiscado por la policía después del acto del sábado. No vamos a dejar las calles, advirtió Machado en su discurso, con inteligencia, con prudencia, con resiliencia, con audacia y pacíficamente, porque la violencia le conviene a ellos. La protesta pacífica es nuestro derecho. Libertad, valiente, gritaban a su paso sus seguidores, que llevan banderas y copias impresas de sus actas electorales. Las actas, una papeleta similar a una factura del supermercado que imprime la máquina de votación con el resultado puntual que recoge cada aparato, son el argumento central de la oposición para probar lo que aseguran fue un fraude el 28 de julio. Machado afirma tener copias de más del 80% de las actas que demuestran la victoria de su candidato y desmontan el resultado oficial de 52% de los votos para Maduro. Antes de la marcha, Machado había dado una extensa y reveladora entrevista a Vicky Dávila en semana. En una cueva, el candidato opositor no participó de la protesta. No aparece en público desde el 30 de julio. ¿Dónde está escondido Edmundo González Urrutia? Cuestionó Maduro. Anda metido en una cueva. Y está preparando su fuga de Venezuela. Como Machado, está en la clandestinidad desde que las autoridades abrieron una investigación penal en contra de ambos por instigación a la rebelión, entre otros cargos. En un video publicado en redes dijo que las manifestaciones de este sábado son una fuerza que hará respetar la decisión de cambio. La convocatoria opositora se esparció por más de 300 ciudades del mundo, un reflejo de la diáspora venezolana de casi 8 millones de personas, desde Colombia y Argentina hasta Australia, pasando por Estados Unidos y Europa. Miles de venezolanos se manifestaron, por ejemplo, en varias ciudades de España, donde se calcula viven 280 mil venezolanos. También se registraron concentraciones en la Puerta del Sol de Madrid, que estaba rotada. Tenemos que defender los votos. Ya basta. Ya es suficiente. No nos pueden robar el país, asegura la AFP David Bautista, que junto a cientos de sus compatriotas se congregó en la céntrica Plaza de Lourdes en Bogotá, capital del país que alberga la mayor cantidad de migrantes venezolanos. En Buenos Aires, miles de venezolanos acudieron a una plaza del barrio de La Recoleta. Tenemos fe de que salgamos de la dictadura, dijo Andreina Escalante, de 34 años, durante la protesta. Maduro sigue firme. La marcha de Maduro terminó en el Palacio Presidencial de Miraflores. Puedo decir, con absoluta certeza, volvimos a ganar porque ganó la paz, expresó el mandatario, que prometió para su próximo mandato, 2025 a 2031, enfrentar a mafias y corruptos, y cambiar el sistema de gobierno. Maduro sigue firme hoy más que nunca, acá estoy apoyándolo, dijo Abrimar Nieves, de 46 años y líder comunitaria. Estados Unidos, la Unión Europea, UE y países de América Latina desconocieron el resultado oficial de la votación. Brasil y Colombia lideran los esfuerzos por llegar a una solución política a la crisis y propusieron repetir los comicios, una idea descartada tanto por el chavismo como por la oposición.